Este es Q Hair Salon y este es mi equipo, yo soy Norma, yo soy José, yo soy Vianney, yo soy Mike y estamos aquí para servirte. Para las quinceañeras y las novias les recomiendo una prueba de peinado, ¿por qué una prueba de peinado? ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan aquí al salón se les da esa opción de tener dos o tres peinados para que ustedes se sientan completamente felices el día de su evento. Pues bienvenidos, este es un salón diferente a todos los salones, diferente porque por el estilo que tenemos, por la gente que estamos aquí trabajando. Somos un equipo, todos nuestro equipo son carismáticos, son sonrientes, tienen una vibra padrísima que se las transmiten en cuanto ustedes cruzan esa puerta. Estamos aquí para servirles, nuestro equipo está capacitado, tenemos una alta experiencia, trabajamos todos juntos en equipo para ver cuál es el peinado que realmente necesitan, cuál es el maquillaje. Nosotros nos sentimos felices cuando ustedes se van completamente satisfechas y para nosotros eso es un orgullo. ¿Un orgullo por qué? Porque si ustedes se van contentos, nosotros de esa manera podemos conseguir más gente a través de ustedes. Para las novias tenemos algo también diferente, su maquillaje que siempre se va a ver espectacular. ¿Por qué espectacular? Porque ese día, ese día es algo especial para ustedes. ¿Por qué? Porque la memoria siempre se va a quedar en una foto y siempre que te veas bella, eso es una satisfacción para Kyuher Salón. I think it's in Japan, Asia, Malaysia, Las Vegas to play, L.A., if you pay my way. Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look? También contamos con servicios privados donde nosotros vamos a su domicilio. Llegamos con todo nuestro equipo, con toda nuestra herramienta para que ustedes ese día luzcan fantásticamente bellas. Kyuher Salón les da un alto servicio completamente garantizado para que ustedes se sientan súper, súper fantásticas y agradables. Esto es lo que Kyuher Salón ofrece para todos ustedes. Y ahora vamos a sostener un tipo de fuentes. Y ahora vamos a mostrar un tipo de fuentes. Agradec Panther